¿Dónde va? Pero tampoco creo que sepas vos. 8 de la mañana, 59 minutos. Tenemos un actual temperatura de 16 grados y una humedad del 75%. Una mañana con mucha información y para eso vamos a tomar contacto ahora con el subcomisario Mario Méndez, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Méndez? Buenos días. Buen día, ¿cómo andas? Bien, bueno, con mucha información, con muchas cosas que sucedieron durante el fin de semana. Está movidito. Movidito, sí, movido, bastante. Bastante información. Le hago referencia, el fin de semana, el viernes precisamente, se realizaron varios controles de gente de inspección, también con procedimiento policial en toda la ciudad. Fue el viernes, sábado de la madrugada. Y entre algunas de las cosas que circularon, además de todas las detenciones de vehículos y demás, precisamente algunos, muchos de ellos motocicletas, quería solo escuchar un audio que circuló también con respecto a la alerta que se brindó a raíz de este procedimiento, si le parece. Sí, no hay problema. Escuchamos el audio que circuló en internet, perdón, a través de WhatsApp, durante el viernes en las horas de la tarde. Le hago una pregunta antes de arrancar con, no solamente este tema, sino muchos. El audio este, algunos dicen que habría sido enviado por un efectivo policial, ¿es así? Aparentemente se trataría de un efectivo policial perteneciente a la patrulla rural de Varadero. Bueno, ya está a conocimiento el jefe directo de este efectivo. Pero, más allá de que va a ser sancionado por haber hecho esto, va a ser removido del lugar en el cual se encuentra trabajando. ¿Está trabajando aquí en Varadero? Es de la patrulla rural de Varadero. Es algo lamentable, pero bueno, es como yo decirle a un delincuente que le voy a llenar a la casa. La verdad que es lamentable lo que ha ocurrido. Por eso se van a tomar las medidas correspondientes. Claro, me imagino que a ustedes también le debe haber llegado el audio rápidamente. Sí, seguro. La imprudencia que uno siente, ya le digo, uno que trata, trabaja para mejorar, solo que consiga la seguridad y escuchar esto, la verdad que es lamentable. Digo, además, el léxico que usa. Sí, no es un léxico. Todos debemos de diferentes formas de expresarnos, ¿no es cierto? Pero el léxico utilizado creo que no es el adecuado para un efectivo policial. Además de la acción, digo, de prevenir, alertar a alguien que va a suceder algo. Por eso que le digo, es como que yo tuviera que hacer un allanamiento a un delincuente y le avise, que esto es más o menos lo mismo. Es vergonzoso. ¿Usted dialogó con alguno de sus compañeros? Digo, por ahí a alguno le da vergüenza. Y obviamente que estamos, que nos da vergüenza escuchar esto. Y me imagino cómo se deben sentir los mismos compañeros al estar trabajando con este muchacho, ¿no es cierto? Después de escuchar este audio, ¿qué puede esperar un compañero? Sí, porque a muchos le ponen mucho esfuerzo, además de superarse día a día, de trabajar de la mejor manera posible. Y digo, y esto empaña la acción de muchos. Lamentablemente, ¿no? Seguramente por eso que le digo, todos tenemos errores, pero el delincuente por una vereda y el policía por la otra, esto no corresponde. Es muy penoso lo que ha pasado. A raíz de este audio, usted nos comentaba recién de que se van a tomar acciones al respecto y que además el jefe de esta persona está ya enterado del mismo. ¿Cómo se llevó a cabo además el operativo con una cantidad de motos secuestradas importante? Sí, sí, sí. El operativo se llevó a cabo igual. Se secuestró un gran número de motos por diferentes situaciones, por falta de documentación y demás, todas por infracciones de tránsito. Bien. Se llevó a cabo en forma conjunta con Inspección Municipal también y personal de la Estación Comunal Baradeo. Además de este hecho, digo, del viernes, ¿qué otras cosas sucedieron? Bueno, tuvimos el robo en una vivienda en Segundo Sombra del 1800. Es una obra en construcción donde le forzaron una ventana al propietario de la vivienda y le trajeron dos palas anchas, dos bolsas de cemento, un balde plástico y herramientas de mano y llaves térmicas. Bueno, por este caso se iniciaron agresiones con intervención de la Fiscalía Número 9, que es la que está en turno. ¿No le dejaron ni los cables de electricidad? Sí, le han hecho por ahí daño a esta gente. Ya no es la primera vez que... ¿Puede ser que sea la cuarta vez? Puede ser la tercera, estoy prácticamente seguro que no sea la cuarta por ahí. Digo, no lo dejan tranquilo. Ha sido víctima varias veces en esa vivienda este hombre. ¿Es una casa de construcción? Sí. En Segundo Sombra, el 1800 aproximadamente. ¿Cuándo toma contacto con este robo ustedes? Nosotros tomamos conocimiento ayer. Me imagino la calentura del hombre, ¿no? Perdón el vocabulario, pero... Sí, seguramente la impotencia que debe sentir este hombre es entendible. Nos ponemos nosotros en... El que realmente ama a la policía y trabaja en serio, nos ponemos en lugar de la gente, por eso a veces le ponemos mucho sacrificio para tratar de mejorar esto. Porque nos interesa. Si no nos interesará, pero siempre estamos preocupados por el tema. ¿Qué más pasó, comisario? Bueno, después tuvimos un hecho lamentable, un accidente de tránsito en el Ruta 9 y 41, bueno, entre un camión Mercedes Benz cargado de lácteos y una motocicleta 150, la cual era guiada por una joven, una femenina, la cual falleció en el lugar. Bueno, a raíz de esto se hizo presente personal de fiscalía, personal policial, se realizaron las pericias y demás diligencias solicitadas por el fiscal en turno. ¿La joven oriunda de Portela puede ser? Sí. ¿La edad? 22. 22 años. Muy joven. ¿Viajaba sola en la motocicleta? Sí. Con casco y todo. ¿Con toda la protección necesaria? Sí, sí, sí. ¿Le pregunto también el conductor del rodado mayor, el camión en este caso? De Luján, el oriundo de Luján. ¿Y se dirigía hacia dónde? Iba hacia Laura Rosario. A ver, la información que tenemos es que aparentemente la joven se trasladaba hasta la localidad de Portela. ¿Y el camión? Eso está en realidad investigativa y al igual que la mecánica del hecho, bueno, después, una vez que finalizadas las pericias, se determinará a ver qué pudo haber ocurrido. Pero aparentemente sí se dirigiría hacia su domicilio. Lamentable pérdida. Muy lamentable. ¿Qué más pasó, Méndez? Bueno, después, en el día de ayer también, en hora de la tarde, en calle Chacabuco, al 1300 aproximadamente, hubo un problema familiar entre una pareja, donde el masculino habría amenazado a la femenina con un arma de fuego. Se constituyó el personal policial y procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad. Y así mismo la pareja de este hombre hizo entrega del arma con la cual habría sido amenazada, que era un pistolón con cartuchería. Él mismo se encuentra alojado aquí en la dependencia y a la brevedad va a ser remitido a sede judicial. Procedimientos, choques, accidentes. ¿También tuvieron intervención en otro de los accidentes que ocurrió ya el domingo a la madrugada en calle Oro y Sáenz? Eso tomamos conocimiento, es decir, no hay actuaciones porque habrían sido solamente daños materiales o recibimos un llamado telefónico que un vehículo habría colisionado dos, otros dos autos que estaban estacionados y se habría dado la fuga. Así que el personal policial se constituyó en el lugar, se entrevistó con una femenina, pero bueno, ya la otra parte no se encontraba en el lugar. ¿Y eso queda entre los seguros? Sí, algo civil. ¿Qué más pasó? Bueno, después iniciamos, salió una filmación donde se observa una agresión física de un hombre hacia dos jóvenes en la vía pública. En principio se pensaba que era una filmación vieja, pero no habría sido del día de ayer a una hora de la mañana. Así que se labraron las actuaciones correspondientes y estamos tratando de establecer la identidad de las víctimas porque no hay ningún tipo de denuncia por este hecho. Si bien el agresor está identificado, no tenemos los damnificados. ¿No se realizó ninguna denuncia al respecto? No hay denuncia al respecto. ¿Y a ustedes la información les llega a través de un video? A través de un video. Bueno, nos abocamos a eso, a ver si certificar, ya le digo si sería actual o no. Se certificó que era actual, así que a requerimiento del fiscal en turno las actuaciones fueron remitidas a serie judicial, al igual que la filmación. A los fines de adoptar medidas seguramente el fiscal, al igual que el agresor está identificado. También le pregunto, ¿hubo más peleas? ¿Más heridos también? Sí, hubo otra en la Plaza Mitre. En principio se mencionaría, ya le digo, no tenemos denuncia, solamente por dichos habrían participado este mismo agresor, que le mencioné recién, un personal supuestamente de la motorizada, los que estuvieron trabajando el fin de semana, pero tampoco hay denuncia. Si tenemos el ingreso de tres o cuatro personas que ingresaron al hospital, así que estamos tratando de establecer si serían ellos o no. Porque en virtud de que ellos tienen sus jefes y nosotros desconocemos la identidad de los mismos, estamos tratando de establecer también eso. Pero no hay denuncia erradicada. La policía motorizada, como les decía a ustedes, estuvo el viernes y también estuvo ayer en el atardecer de la ciudad también. Sí, sí, estuvieron trabajando el fin de semana. ¿Controles? ¿Usted tiene contacto con ellos o solamente le avisan que vienen o directamente ni siquiera le avisan? No, no, avisan momentos antes de venir y nada más. Bueno, nosotros prácticamente tenemos contacto con el jefe que viene a cargo en su momento y con el resto del personal no tenemos ningún tipo de contacto. Méndez, ¿qué más pasó? Por el momento es eso, Sitch. Se lamentó eso. Después del viernes se tenía conocimiento de un accidente, también hubo en Borriti Burnes. Sí. Entre una Suzuki Fan y una motocicleta brava nevada, la cual era conducida la motocicleta por una femenina que sufrió, a raíz del choque, una fractura en el tobillo izquierdo. Y bueno, el Suzuki Fan, por un hombre de mayor edad, era conducido. ¿Este fue el día viernes? Sí, eso fue el viernes a la mañana. Viernes a la mañana. Ocho, diez, ocho, quince aproximadamente. Bueno, lamentamos que el fin de semana haya sido así, ¿no? Un fin de semana bastante complicado. Me imagino que todavía sigue dando vueltas el audio ese, además de, bueno, como usted lo decía, del video del fin de semana también. También triste, triste que suceden estas cosas. Y además también el accidente fatal con la pérdida de esta joven de 22 años. Sí, ya que con respecto al audio, desde mi parte, más que disculpas de la sociedad, no puedo pedir. Pero bueno, se van a adoptar las medidas que sean pertinentes con este funcionario, ¿no es cierto? Porque es, le vuelvo a, por ahí soy muy reiterativo, pero es lamentable lo que ha ocurrido y gracias a esta persona, por ahí nos meten a todos en la misma bolsa. Sí, es lo más triste. Me ensucia mucho lo que es nuestra carrera policial. Porque no dicen Juancito Pedrito, dicen la policía. Y esto, lamentablemente, a los que trabajamos, a los que le ponemos empeño día a día, la verdad que nos ensucia y muchísimo. Igualmente yo creo que la gente sabe diferenciar, pero bueno, mientras tanto nos ensucia, salpica a todos. Subcomisario Mario Méndez, muchísimas gracias por la información. No, por favor, que tenga buen día. Buenos días, la palabra, el parte diario del subcomisario Mario Méndez con los hechos ocurridos durante el fin de semana. Ahora nos informamos.